Y estamos listos ya en nuestro podcast número 8. El tema es ¿Cuáles son los mejores restaurantes para comer en Chiriquí? A ver Evelyn, ¿cómo abarcamos el tema? ¿Como lugares favoritos que nos gustan o como lugares, digamos, icónicos que debe la persona probar cuando vienen a Chiriquí? Mira, yo creo que en este tipo de temas cuando uno va a señalar algo, uno debe hacerlo en nombre propio y hablar desde nuestra experiencia, porque nosotros haríamos las recomendaciones, ya sea que vivas en Chiriquí, en Panamá, que estés de visita del extranjero, igual, pero hablemos desde nuestra experiencia, de lo que nos gusta a nosotros y pues que este podcast le sirva a todas esas personas que nos visitan o de repente, tú sabes, uno está como que bueno y queremos comer, fuera y dónde vamos a ir y a la gente no se le ocurre nada, entonces pues les vamos a dejar aquí ideas de los lugares que a nosotros nos gustan y que les podemos recomendar, porque los platos son buenos, porque la atención es buena y porque los precios pues son bastante buenos. Hay algunas excepciones, ¿no? Que los precios son un poquito más altos, pero vale la pena. ¿Cuál es tu restaurante favorito en David y en Boquete? Bueno, yo creo que si lo tengo que segmentar en David, me gusta mucho el restaurante donde Ever, se llama así, donde Ever, es un restaurante de comida peruana, está detrás del Banco Nacional de Doleguita, y creo que lo que más me gusta o nos gusta de allí es que es comida peruana y su sabor es muy autóctono, fácil, tenemos 12 años visitando el lugar y sus sabores son consistentes, o sea, no es que hoy sabe a una cosa y mañana el mismo plato sabe a otra cosa, no, los sabores son consistentes, y los precios son justos, son lo que pagarías por un buen plato de marisco, así que en David puedo decir que esa sería como una de las recomendaciones que tienes que visitar. ¿Y en Boquete cuál te llama la atención? Bueno, en Boquete, Boquete tiene una oferta gastronómica muy interesante, muy amplia y a veces es como un poquito difícil decidir cuál, pero creo que el mío sería The Rock, pero los platos son muy buenos, pero creo que va más allá de los platos, es la experiencia, es un restaurante que está a la orilla del río Caldera, tiene patio, tiene hoguera, fogata, tienes mesas al aire libre, tienes el clima, entonces convergen muchos factores que yo creo que influencian en que la oferta gastronómica de ese lugar sea fantástica, por lo menos para mí. Bueno, en mi caso, yo tendría como dos lugares, uno que me gusta la comida y el otro como que me atrae mucho el ambiente, el de la comida para mí, el lugar se llama el restaurante donde Giselle, porque comienzas a leer el menú y dice sí que he cocido en tanto tiempo, o sea, la descripción es muy llamativa y comienzas como a salivar antes de ver el plato, pero lo que pasa en algunos lugares que tienen una buena descripción, pero el plato cuando llega no cumple con las expectativas que ya pusieron en tu cabeza, ese lugar cumple con eso, cumple con el sabor que describen en ese menú, entonces, donde Giselle pues me sorprendió, porque normalmente el restaurante peruano pues ellos también lo describen así y ese sabor muy bueno, muy consistente, y donde Giselle pude encontrar como una segunda alternativa, no es comida peruana, es otro tipo de comida, pero es una comida como fusión, así como panameña con cosas internacionales, me gustó mucho, y en Boquete también me llama mucho la atención el ambiente del Hotel Panamonte, porque eso tiene ahí su chimenea, el hotel es así como una casona vieja, se siente como muy cozy, muy hogareño, muy familiar, muy hogareño, uno se siente como a gusto, la chimenea, el clima, para mí es como la comida de donde Giselle y el ambiente de ahí del Hotel Panamonte, y en David, en David de repente cuando yo digo ya yo no quiero comer comida china, no quiero comer comida del día, y como que quiero romper el saborcito así en la boca y como que quiero algo diferente, a mí me llama mucho la atención el rincón libanés, los sabores, los sabores no son los que uno está acostumbrado en Panamá, o la comida china, porque ustedes saben que yo soy mitad chino, mitad europeo, y el saborcito del rincón libanés, siempre como que bueno, y ahora que comemos, el rincón libanés, y mantiene también una consistencia muy muy buena, por eso es que es muy fácil decidir, el rincón libanés, ah bueno vamos, pues ya. Sí, yo creo que también es importante resaltarle al público que nos escucha, es que restaurantes como The Rock, restaurantes como donde Giselle, y restaurantes como el Panamonte, son lugares donde tienes que reservar, no puedes llegar y listo, o sea no, tienes que, si quieres garantizar tu puesto allí, tienes que, si quieres ir un sábado, tienes que llamar temprano, y reservar una mesa para X cantidad de personas, o quiero reservar la chimenea, o quiero reservar una mesa afuera, tienes que hacerlo, porque son lugares que la gente conoce, son concurridos, y si no lo haces, te puedes quedar sin un lugar, porque acuérdese que ahora todos los locales trabajan con un aforo permitido, y pues te puedes quedar por fuera, y ya no vas a poder desgustar la delicia, en Boguete hay muchísimos más restaurantes que nos gustan, pero pues, los principales son eso, ¿no? Sí, sí, los principales son eso, y también pensemos como alguien que no esté en la provincia, también podemos mencionar los tipos de comidas que hay, de las nacionalidades que hay, y de repente las que no hay, porque de repente también puede funcionar, oye, tú sabes que en Chiriquí no hay comida colombiana, ay, me he podido poner en un restaurante colombiano, entonces, ¿qué, qué? Hay libanés, hay chino, hay peruano, hay comida española, tapas españolas, hay comida española, hay una franquicia Athens, ¿cómo es que se llama? Athens Pizza, Athens Pizza, que tiene cositas griegas, pero griego o griego en sí no hay, de repente alguien quiere traer comida tailandesa, o comida de vietnamita, para que sea algo diferente a la comida china. Aquí nos hace falta urgente, ya cambiando el tema, para que la gente que también nos escuche, y que bueno, ¿qué hace falta en Chiriquí? Para mí que pongan enseguida comida hindú. Hace falta el restaurante de comida hindú. Esa la estoy esperando hace como 50 años y no llega. Hace falta un restaurante de comida vietnamita, un restaurante de comida tailandesa, griega, hace falta el restaurante de comida tradicional griega, a nosotros en Panamá nos encanta mesé, porque tienes también ciertos platos de Chipre. Hace falta también, aquí no hay un lugar donde comerse una verdadera bandeja paisa. O sea, tenemos un montón de colombianos aquí, porque tenemos una colonia de colombianos muy grande aquí en Panamá, pero aquí no hay un buen lugar, o por lo menos no lo conozco, que donde te hagan una buena bandeja paisa, un buen ajiaco, no hay. Aquí hay dos también negocios que se pueden hacer muy bien y que tienen que ver algo con la comida asiática. El famoso hot pot, donde usted tiene el caldo y usted le van trayendo los ingredientes, usted lo va metiendo y se lo va comiendo. Eso es algo súper chévere, es como algo divertido, estás compartiendo, tú mismo estás cocinando, eso no lo tenemos acá, eso también lo estamos esperando. Y un tipo de negocio que yo lo mencioné hace más de 10 años y todavía no ha llegado aquí, el famoso tepanyaki. No hay nadie que te cocine enfrente la comida que tú te quieras comer. No importa si es comida china o lo que sea, pero un tepanyaki usted tiene una mesa donde está el chef cocinando y las personas están enfrente de él y recibiendo la comida instantáneamente. Ese tipo de negocio lo estamos esperando. Lleva más de 10, hace 10 años lo dije y nadie lo ha traído, aunque sea una, una mesa y el restaurante pues que sea normal con su cocina. Aquí no se daría abasto. Entonces, sí, hay cosas interesantes, cosas que nos gustan en Chiriquí, pero como esto es un podcast inmobiliario, pues también. Teníamos que dejarles todas esas oportunidades de inversión que tienen y así hay muchísimas más cosas que podríamos decirle que hacen falta y que sabemos que la gente pagaría centavo por centavo el producto que usted traiga. Siempre que sea bueno, usted va a tener garantizado el éxito. Así que ya saben. Igual si quieren saber de más lugares o de repente alguna información porque van a visitar la provincia, no duden en contactarnos. Con mucho gusto los ayudamos. Nos mandan un email o a través de nuestras redes. Casualmente hace dos días me escribió alguien a quien considero amiga porque viene a pasarse unos días a boquete y me dijo estoy buscando algo corta instancia porque vienen por tres, cuatro días, pero tenía que tener ciertas características la propiedad. Y a pesar de que nosotros no manejamos propiedades corta instancia, pues sí le pude hacer una recomendación. Así que de eso se trata. No solo estamos aquí para ayudarles con todo lo referente al sector inmobiliario, sino si quieren alguna información de Chiriquí, de los lugares turísticos, de la oferta gastronómica o cualquier otra cosita, estamos a la orden. Así que bueno, espero que les haya gustado el podcast y nos vemos en el siguiente. Bye.